Miren eso Miren para acá Miren esto, lo que tienen son creo que son como no llega a los dos meses todavía como 50 y pico días mira ya pusieron un huevo y deja ver mira ya pusieron un huevo en el caldero ese este animal este es el ave que más se reproduce miren a base proteína ahí tengo miren ya pusieron el primer huevo yo tengo que chequear la fecha pero yo creo que ellos no llegan a los dos meses todavía de nacido dos meses de nacido miren para acá hay más y la incubadora puesta y la cantidad de huevo que tengo miren aquí este es el brooder vamos a quitar esto miren la incubadora y miren para allá voy a hacer así miren miren miren